Don Juan Muñoz, ¿me puede decir, por favor, las cervezas que ha elegido para esta cata? Sí, primero una sin alcohol. De acuerdo. Una sin alcohol, pero el alcohol fue eliminado por osmosis. Segundo, una lager ligera, la típica de barril, que solemos tomar en caña, ¿no? Con un extracto seco de un 11% máximo. Cójame la copa y enséñame la cámara, por favor, cada vez que vaya hablando de ella. La número tres, una lager especial. Me llama mucho la atención el cambio tan radical de las cervezas. Sí, de los colores, ¿no? Bueno, vamos, eso va en función del tostado de la cebada, el malteado y del lúpulo, ¿no? Esta tiene un extracto seco de un casi 15%, tiene mucho más sabor y ya se nota la nota, una pequeña nota de humo, ¿no? Después hemos ido a una cerveza, perdón, esta no, cerveza de trigo. 50% trigo crudo, 50% cebada y con notas de cítricos y coriandras. Es muy típico el tipo de cerveza, son muy gastronómicas para los codillos, salchichas, etc. La número seis ha sido una cerveza de abadía, legado de Yuste, es la única abadía rojiza que hacemos en España. Es una cerveza muy cremosa, ya no existe la nota de cebada ni de lúpulo, sino que vamos a notas más de frutas, plátano, manzana roja, etc. Y muy cremosa, muy cremosa. Y después hemos acabado con una negra stout, corpulenta, con mucha personalidad. Notas torrefactadas, café, torrefacto, regaliz, tofe, caramelizadas, amargo de regaliz, perfecto y equilibra, que ha ido genial con mucho gusto. Me parece impresionante, estamos todos encantados los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, expertos en periodismo gastronómico. Para nosotros ha sido muy interesante también que nos haya dicho que todas estas cervezas son españolas. Sí, aunque tengan marcas extranjeras, están elaboradas, creadas en España. España es el cuarto país productor de la Unión Europea, décimo del mundo y un gran exportador de cerveza. ¿Nosotros dónde solemos exportar la cerveza? Inglaterra, incluso Alemania, porque nos aprovechamos del turismo que nos viene, con lo cual luego les gusta encontrar la cerveza nuestra allá, en sus países. ¿En qué provincias españolas es donde más se fabrican cervezas? Madrid, Barcelona, Lérida, Málaga, Galicia, Aragón, Valencia. Está repartido, veo que está repartido. Canarias, Caidó. Cuando una persona, porque cree usted que está mucho más de moda hacer cata de vinos, que va uno a ligar, que va uno a salir, y la cata de cerveza parece que todavía le cuesta un poco más. Pues la cata de cerveza la hacemos igual y vale la pena, vale la pena darle la importancia que se merece una cerveza de calidad, que cuando la tomamos a ciegas, sin conocer la marca que es, nos sorprende lo rica en matices que es la cerveza de España. Lo que también me llama mucho la atención es que cada vez hay más tiendas de delicatessen o tiendas especializadas en cerveza, donde el buen cervecero va a buscar la marca que quiere. Claro que no, pues es que podemos tomar una comida muy elegante, muy sofisticada con cerveza. Lo importante es elegir el tipo de cerveza y el recipiente de servicio. Es decir, la copa es importantísima, junto a su temperatura y perfecto. Pues nada, para Moda y Gastronomía Alejandra Yaño, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A través de Radio Chica XL vamos a enseñar la cultura de la cerveza. Un placer. Muchísima. Hay mucha gente que me preguntó, a través de internet, que le preguntara cómo se hace para beber responsablemente. Cuando una persona, para no embaracharse, para no perder un poco, para disfrutar de la maravillosa cerveza. Que en un hombre está entre 3-4 cañas y una mujer entre 2-3. En España el 87% de cerveza se toma comiendo. Ah, fíjese, o sea que no es tapeo. Aquí no estamos hablando de beber por beber, sino bebemos acompañado de tapas. Es el único país del mundo que hace eso. ¿Y el tema del frío y la temperatura normal? Nosotros, como no somos alemanes, nos gusta temperar la cerveza fría. Claro, es que los alemanes la quieren... Dicen, ¿cómo pueden... Porque hace mucho frío, no por otra cosa. De acuerdo, pues nada, para Moda y Gastronomía Alejandra Yaño. Hasta luego.